un rumor que sale en un periódico catalán y todo esto pero por lo que yo sé no hay un comunicado de directivas y a lo mejor dicen que andré está en una lista puede ser primero segundo tercero cuarto quinto no creo que tenga más de cinco y nos da un gran gusto que él esté en esta lista de un equipo de los más grandes de muchos ojalá con las cosas tomen una definición si o no tiene que ir lo más padre hay temor de nada que piensa que sería padrísimo era mira nuestro compañero nuestro amigo que estuvo aquí se va al barcelona hasta cuando vayamos allá le sirvo andrea no sea desgraciado consigue unos boletos son los pasecitos no no llamar la atención no porque andré es un jugador internacional en mucha trayectoria y seguramente que están los nombres de ese equipo y de muchos más él está tranquilo con muchas ganas se lo vemos y concentrado en lo que sigue bueno se lo vio el fin de semana ojalá que lo hagamos sentir cómodo y siga rindiendo como lo viene haciendo después el destino dirá si se lo llevo a ese equipo se quedará con nosotros bienvenido a ser es algo que impone pones a analizar y lees que un equipo pueda estar interesado en un compañero en un amigo la capacidad de andré en cierta forma es sorpresivo pero por otro lado siento que justo es un jugador distinto siendo ves mejor jugador que hoy en día en el fútbol mexicano está en esta liga y que no por nada puede estar en una lista de opciones parece muy importante para la institución para él por todo lo que se habla ya le dije que lo iba a estar a la cama para que no se vaya